¿Cómo le va? ¿Buen día? ¿Cómo le va, doctor? ¿Ya se escapaba? ¿Cómo está? No, no, estamos acá, estamos acá. Ah, bueno. ¿Qué apoyo, qué apoyo? Bueno, con Gerardo venimos transitando un camino, como él dice, cuando éramos muy poco. Lo acompañé como vicepresidente del Comité Nacional desde el año 2005. Fui presidente del bloque, él integraba ese bloque con Ernesto Sanz. Aprendí mucho de ellos y dimos las luchas cuando el kirchnerismo estaba en el esplendor del poder. Nunca fuimos transversales, nos quedamos en el partido. En el 2013 evitamos los sueños hegemónicos que tenía el kirchnerismo a nivel nacional y la reelección indefinida de Alperovich acá en Tucumán. Así que obviamente es un honor que Gerardo, que aparte es un gobernador exitoso, porque demostró cómo en cuatro años una provincia se pone de pie. Para Silvia, para mí, es un honor que... ...de la campaña. ...y venga. Bueno, bien. Diputado, ¿qué opinión le merece lo que ha sucedido en el Consejo Deliberante, que se iba a tratar la licencia de Germán Alfaro, que después posteriormente le ingresó una nota solicitando un permiso para ausentarse de la capital, que le querían robar la municipalidad? ¿Qué opinión tiene? Mira, nadie puede alegar su propia torpeza cuando nosotros planteamos lo inconveniente que los intendentes nuestros que tienen mandato hasta el 2023 encabecen fórmula, porque si Alfaro efectivamente renuncia, como él dijo que va a asumir como senador, la intendencia va a quedar en manos de Fernando Jury, o sea de Mansur. Y eso es algo que forma parte, digamos, de la legislación vigente y del corrimiento que prevé en el caso de renuncia del intendente. Como hoy, los dos presidentes de los consejos de Yerba Buena y de Concepción, son del frente de todos, es decir, representan a Mansur. Naturalmente son cuestiones que las venimos adelantando con Silvia y con quienes forman parte de nuestro espacio que esto iba a ocurrir. De hecho, cuando Alfaro toma licencia, asume júri. Entonces no se puede usar palabras como el golpismo y demás cuando los concejales que integran hoy el consejo, como el intendente, han sido elegidos en el mismo proceso electoral. Y naturalmente, yo vuelvo a ratificar lo que dije, digamos, cuando nosotros fuimos candidatos en el 2017, renunciamos. Y Santilli renunció para ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Entonces acá no hay ningún gesto heroico de pedir licencia tampoco porque, obviamente, si no ganan las PASO, como va a ocurrir, van a seguir siendo intendentes. Entonces me parece que nosotros no podemos imitar las cosas que le criticamos al kirchnerismo y al mansurismo acá en Tucumán. Porque ellos también, Mansur, los suministros, el vicegobernador, andan de campaña, utilizando obviamente todos los recursos del Estado. Muy bien, diputado, gracias por estos minutos. A la gente hay que darle certeza. Nosotros no podemos formar parte de esta, digamos, estar involucrados en este tipo de discusiones cuando la gente le está pasando realmente mal. Y tenemos que darle la perspectiva que Tucumán se va a poner de pie y que no vamos a bajar los brazos hasta que la provincia cambie. Gracias, diputado, por estos minutos. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí estuvo. Gracias, Mauro. Excelente tarea. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro.